Un dato muy importante que tiene que ver con una asociación argentina que está luchando contra una enfermedad y hay un avance significativo para las millones de personas en nuestro país que padecen de la hepatitis C. Lo que hay de nuevo es que se va a aprobar en diciembre nuevas drogas que son muy buenas para conseguir la curación de la enfermedad, que son mejor tolerados mucho más que los anteriores y que además el tiempo de tratamiento se puede acortar entre 3 y 6 meses. Y la gran novedad es que hay pacientes que van a poder tratarse sin interferón, que era la droga que antes provocaba más molestias, más efectos secundarios. Y bueno, la gran novedad es que para ciertos genotipos ya va a estar disponible un esquema sin interferón. Con dos drogas de las nuevas se va a curar alrededor del 90 a 100%. ¿Y esto implica que hay más esperanzas de curación para los enfermos? Sí, hay que aclarar que la hepatitis C es la única infección viral que se puede curar con tratamiento medicamentoso. Y hasta hoy, hasta hace poco tiempo la curación era al 50%, hoy es 75% pero con muchos efectos adversos y en el futuro próximo va a ser mayor al 90%, con menos efectos adversos y menos tiempo. En Estados Unidos se va a aprobar en diciembre, a partir de esa aprobación se va a poder utilizar en ese medio. En Argentina siempre tarda un poco más la aprobación y uno estima que va a pasar cerca de un año para poder usarlo aquí en Argentina. Me da vergüenza hasta contarlo, pero nos vamos a detener en este tema. Tiene que ver con un represor que se fugó, estaba condenado por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, no contaba con custodia del servicio penitenciario. Se fugó justamente cuando era trasladado por la policía a la unidad número 28 del juzgado de la calle Lavalle. Recordemos que en agosto del 2010 se había entregado a la justicia federal, había sido condenado por delitos de lesa humanidad, cometidos bajo el control operacional del Comando V del Cuerpo del Ejército y la Armada Argentina en la ciudad de Bahía Blanca. La detención había sido solicitada en agosto del 2009 y a partir de su condición de prófugo se ofrecía una recompensa de 100.000 pesos para dar con su paradero. Se fugó cuando era bajado de la camioneta que lo trasladaba hacia el edificio de tribunales. En ese momento no pudo ser recapturado. Está nuestro compañero Agustín Milik, seguramente con algunos datos más que tienen que ver con la respuesta que pudieron haber dado allí en tribunales y el supuesto no operativo de seguridad que lo acompañó. Agustín, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es decir, como contabas vos, algo insólito, ¿no? Que un represor cuando está siendo trasladado de un juzgado a otro se haya profugado, se haya escapado cuando ya en el 2009 ya estaba, digamos, pese a que él se había entregado de propia manera, es que se haya podido escapar con solo dos policías que lo estaban custodiando. Por eso estamos con Hugo, que es el presidente de la Comisión de la Memoria, digamos, que nos va a contar algunos detalles de cómo puede ser que un represor tenga solo dos policías y se haya escapado de un traslado en el que se lo pedía desde un juzgado, ¿no? Es algo insólito, ¿no? ¿Ustedes lo pueden todavía entender a esto? Bueno, la causa de la blanca cuando yo fui fiscal general en este juicio tiene particularidades con respecto a algunos represores. Algunos represores han tenido situación privilegiada, evidentemente, y han quedado prófugos y no han sido encontrados nunca, como el caso del coronel Álvarez, que era jefe de inteligencia de la Jefatura del Estado Mayor del Ejército, del Quinto Cuerpo de Ejército, o García Moreno, otro prófugo también, que tenía amparo y protección política. O, recientemente, Arroyo, que es un prófugo que estaba vinculado en la época de Menem a la seguridad del presidente de la Nación. Y en este caso particular también hay antecedentes que lo hacen diferente al resto de los que estaban detenidos. Era el único que estaba en libertad de un grupo de imputados en la causa y los fiscales tuvieron que batallar muchísimo para que finalmente se ordenara la captura que ahora se había dispuesto y por eso lo detuvieron. Él estuvo eludiendo esta posibilidad de estar detenido. El tribunal no aceptó, el tribunal oral, detenerlo. La Cámara Federal tampoco. Ni siquiera conseguieron el recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal y tuvieron que ir los fiscales por queja. Cuando Casación dice que hay que detenerlo, que es lo que dispusieron ahora, el tribunal oral obligatoriamente tuvieron que detenerlo, ahora se fuga. Se fuga cuando no estaba esposado. Así que acá hay una alta sospecha de que hay complicidades, hay connivencias y por eso lo más transparente va a ser que se haga una investigación profunda de esta fuerza de seguridad como es la Policía de Seguridad Aeroportuaria que hasta ahora nos merecía la máxima confianza, porque cuando hemos tenido prófugos en el quinto cuerpo de ejército, únicamente hemos podido confiar en ellos. Pero desgraciadamente quizás ha habido algún sector que pudo ser influenciado como para que esta fuga se viera. Como presidente de esta Comisión de Memoria, ¿piden explicaciones sobre esto? Desde la Comisión de Memoria lo que hacemos fundamentalmente es trabajar con el archivo que poseemos tanto de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires como de Prefectura Naval y sobre esos archivos trabajamos para aportar juicios en los crímenes de lesa humanidad. Así que nuestra cercanía con los juzgados, tribunales que llevan adelante los juicios de lesa humanidad es muy fuerte y en el caso particular de esta causa de Bahía Blanca, como la he llevado yo desde que comenzó cuando pedí el abocamiento en 1986, tengo un vínculo directo con la causa y este prófugo de hoy tiene que ver con la estructura de la llamada Zona 5 de Bahía Blanca que abarcaba toda la Patagonia y que tenía al frente al General Laspitarte y la Zona 51 con el General Vilas y dentro de esa estructura estaba este hombre trabajando en aquella época como subteniente dentro de la estructura del Batallón de Comunicaciones de Bahía Blanca. En ese Batallón de Comunicaciones de Bahía Blanca que fue jefe por ejemplo el coronel que ahora fue condenado hace poco tiempo, Mansueto, hay una estructura en la que se demuestra que este hombre participó en operativos de secuestro y el traslado al centro clandestino de detención con privación ilegal de la libertad de por lo menos 30 personas. Y además está involucrado en la llamada causa armada que es una causa que seguramente el juicio comenzará el año próximo y también está imputado en esa causa, con lo cual está fugándose de dos causas en paralelo, una de Ejército y otra de la Marina en la que está vinculado con sus responsabilidades penales. Así que es una persona que realmente nos preocupa seriamente esta fuga porque hace a la vulnerabilidad que tiene el sistema en general pero además a las complicidades políticas que puede tener. Si bien es difícil calcular, ¿cuánto es el tiempo que lleva hacer una recaptura de personajes como estos que se escapan de la justicia? Depende, hay casos, por ejemplo, el Teniente Coronel Corres que estuvo prófugo durante mucho tiempo y tuvimos que hacer un seguimiento muy grande con estudios a través del... Tenía cobertura de un empresario que le daba ayuda y asistencia inclusive a la familia para que no se haya encontrado, era responsable de seguridad de esa empresa, hubo que monitorear a través de los peajes y demás y finalmente pudo darse con él, estuvo escondido en el último momento en la casa de la madre, que era ya un lugar de cerco total tanto por parte de la Policía Federal como por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero otros casos no se dan, tenemos en Medellín Blanca prófugos como hasta curas también, como el cura Aldo Vara, que cuando era inminente la posibilidad de detención se fugó del país y está fuera del país. Tenemos la última constancia de que estuvo en Mendoza y luego se fue a Venezuela. ¿Tienen algún apoyo económico de algún grupo empresario importante del país y gente del exterior? En el caso que le mencionaba antes del Teniente Coronel Corres, tenía el apoyo explícito del empresario La Peirade, que está vinculado a empresas petroleras y a viñedos. Este hombre solventaba los gastos familiares con 5.000 dólares mensuales a la familia y a él le daba cobertura desde la estructura de la propia empresa en el área de seguridad para que no fuera detectado. Nos costó mucho trabajo y en este caso hubo posibilidades de hacerlo porque actuaron las fuerzas de seguridad con mucha diligencia. ¿No tenía esposas a la hora del traslado? Algo muy sospechoso, ¿no? Eso es muy insólito porque es una regla básica de toda medida de seguridad que un trasladado tenga que ser esposado en un lugar en el que existe posibilidad de fuga. Además que no puede caminar alguien por la calle libremente, salvo que tenga alguna cobertura o que lo hayan dejado en disponibilidad como para salir caminando por la calle. Así que creo que tiene que haberse un sumario interno para dar transparencia a esta fuerza y pasarse a disponibilidad inmediatamente si no lo hicieron ya aquellos efectivos que estaban cumpliendo con este operativo. ¿Ustedes les preocupa que estos hechos se sigan ocurriendo? Están en un marco de ya algunas fugas que se produjeron, como las de dos precedentes de hace poco tiempo, que responsabilizaron en aquel momento al Servicio Penitenciario Federal a cargo de Hortel cuando estaba todavía como titular. Pero ahora se suma este caso que viene a ser tres casos en un momento en que se está hablando desde sectores políticos como por ejemplo el dualdismo, que apuestan a una política de cierre de los juicios por crímenes de lesa humanidad apostando a una nueva ley de amnistía. Así que estamos en una disputa que tiene que ver con la posibilidad de que se siga un camino de verdad y de justicia y no se pierda esta posibilidad de rescatar la memoria o que haya por un lado estas posibilidades de desactivar los juicios por vía indirecta o con una pretensión mayor como es la de la amnistía. Bueno, le agradecemos a Hugo Cañón por su testimonio. Y bueno, esperamos que la justicia logre recapturar a este represor que deberá compadecer frente a la justicia y que finalmente ella sea quien termine de juzgar esta causa, Sandra. Quiero quedarme en este y en otros temas que tienen que ver con fuga. En principio, información que nos...